Oye, si había hierro arriba, por que coño estamos aquí, ostia No vale, no vale, me matan ¡Lore! ¡Lore! Tp, molinero tu, Pablo, ¿no? No, Pablo tu, molinero Con tp, Pablo, ya está No creo, dije Sí, deja, joder, macho, vaya noob What? Ha salido un poco mal por eso de darle tal, pero Pranked, bro ¡Oh, qué linda soy! Eh, eh, mira, eh Madre mía, tú, qué bueno soy Espera, que no hay ya Ahí está ¡Hijo de puta! Quita Tírate ¡Nooo! En plan, suena pero no sé quitar, puta vida Toma, por culo Tú, que estaba FK ¿Por qué te ha sido el que lo he hecho, tío? Y me lo ha hecho mi hermana, que me estaba dando un doli Hola, bitch Así me da Tengo muchos stacks Pala, que me matas Pala, que me matas Pala, que me matas Ya, FK, hijo de puta ¡La pala! ¡Hala! Hay un rango subacuático entero aquí abajo Hostia, un zombie Me das mi pala ¡Gilipollas! Dice que estás jugando al Minecraft Ocupado, lo siento Es que son cosas de juego ¡Entrenos! ¡Aaah! ¡Me estaba escuchando, hijo de puta! ¡Tú, boloni! ¡Eres un malo! ¡Guará, bitch! ¡Guará, bitch! ¡Guará, bitch! ¿No quieres hacer arcoiris? En la pared, no ¿No quieres hacer chocolate con leche? ¡Guará, bitch! 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 No, quiero sólo... Esto es chocolate blanco, ¿vale? Bien, chaval, es que he entrado Estoy ofendido Vale, que... ¿Qué versión vamos dentro, tú? ¿Va a 12? A 12, sí No, 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 no Mira, no te salgo No, no, no Tío, me das un poco de asco, todo hay que decirlo O sea, es que... Somos los Ligueli, los Tapatitos, oye, o sea, que me da igual No, no, no O sea, que me da igual No, no, no... Sabes que ya valimos, a ver... Se los... Se los hace su hermana para las patas, para las patas para las patas para las patas me acabais de matar un creper te ha ido desempelado tu eres tonto que bajes al agua cuadrada a tomar por culo a tomar por culo que estoy partiendo la piedra con la mano no me puedo ayudar por que estas abajo ese es un puto creeper donde ha caido el creeper Lore LORE ni se te cura subir, no subas no subas me va lagao deja de ir hola boom mira ven eh esto quieres o no a ver a ver cuando cuento esto como coño volvemos has dormido ¿verdad? no lo se no no intenta matarme matame eso no asi no un aldeo un aldeo corre que me he cansado Lore Lore no puedo correr Lore no me dejes solo Lore coge comida coge comida tengo mucho miedo lo siento no notas ese temblor estoy cagao calla con ella por favor calla con ella eso es lo único que quiero que va a subir eso es indicio de que el fin esta cerca tiene fps en un modo super run no es demasiado poco Lore que Lore mira hacia detras no coño no se ve nada porque pero seguramente esta aqui tu que no podemos subir you're a fucking idiot soy gilipollas Lore casa baja los chunks yo me he salvado yo me he salvado no aldeanos no salgáis de vuestra casa no me he salvado vos no 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 Lore, me he matado ¿Qué dices?